hola como están todos bienvenidos una vez más a este tu canal judy's rincón boricua hoy les traigo una receta que me han pedido mucho bastante y ahora lo voy a complacer con esta deliciosa receta que es con beef con beef quisadito que es muy querido en mi puerto rico a todo el mundo yo creo que a todos les encanta el con beef la carne así que vamos a hacer nuestra receta y primero empezamos con nuestros ingredientes como ven aquí tenemos la lata de con beef que la van a conseguir en todos los supermercados al por mayor vamos a necesitar salsa de tomate maybe necesitamos media lata este aquí tengo como tres cuartos de cebolla la cebolla no voy a dejar así en pedazos grandes las quita medio pimiento rojo lo piqué en pedacitos pequeños pero te lo puede picar así de este tamaño como usted quiera picarlo tengo una hoja de recao precisamente de mi huerto tengo recao afuera sembrado medio pimiento verde pero en realidad los primeros que lo pueden coger del color que ustedes quieran tengo una cucharada grande de sofrito que pronto lo voy a estar haciendo una receta nueva de sofrito tengo aquí he picado como 5 aceitunas eran rellenos o que tienen los pimientos morrones el pote trae allá tengo 3 ajos molidos 2 creo que 22 ajitos molidos tengo un sobre de sazón con achiote tengo media cucharadita de orégano seco y media cucharadita de pimienta como va a ser con papita pues tengo montado yo ahí preparadito las papas para freír o sea que combi con papita frita rico delicioso verdad así que vamos a empezar el procedimiento saben que la lata de combi siempre viene con esta llavecita que se abre así entonces es fácil de abrir pero tienen que tener mucho cuidado porque esta lata cuando se abre se corta en cantidad y así se ve cuando se abre entonces lo sacamos con mucho cuidado ponemos a calentar el sartén en fuego mediano alto y le vamos a echar si un chorrito de aceite porque yo voy a sofreír lo que es los pimientos la cebolla el sofrito todo lo que he hecho un poco de aceite ya que está caliente entonces entonces empezamos a echar todos los ingredientes para que se vaya sofriendo un poco primero que voy a echar es nuestro sofrito dame subir un poquito más para que caliente bien entonces lo revolvemos bien bien y ya que esté así calentando bastantito minutito que le estemos sacando el olor que de hecho ya huele aquí riquísimo entonces procedemos a echar los pimientos los pimientos yo les voy a decir que los pimientos pueden ser opcional pero de verdad que se vería muy muy bonito si ustedes se los echan entonces aquí pues sofreímos un poquito a minutos más conjunto con la cebolla por lo menos que se ponga este bastante blandita riquísimo dame un minuto se mantigo la cebolla mientras tanto se está cocinando bastante nuestro sofrito vamos a echar aquí al ladito del sofrito yo con una cucharadita el ajo picado machacadito esto les va a dar un gusto fenomenal riquísimo ahí va y también lo hacemos en fuego mediano ya le bajamos el fuego para que se cocine ven que rico y ya pues como quien dice se va cocinando esto lo hacemos por dos minutitos que se una ven riquísimo en estos ingredientes no hay nada de sal puesto que la combi la carne de combi viene bastante salada ya está no tan salada pero ya viene sazonada no tienes que echarle sal el recaíto también es opcional pero me encanta el olor y el toquecito que le da el recaíto ya en estos momentos vamos a echar el orégano y la pimienta que es media cucharadita de cada uno y entonces lo meneamos entonces miren lo que yo voy a hacer lo voy a echar para el ladito le dije lo de que no sal porque casi vamos a echarle la aceitunita por encima ve bajo el fuego a mediano bajo ya yo prendí el sartén de atrás porque ahí voy a freír las papas y entonces vamos a ir sacando la carne de la lata de combi esto tiene su propia grasita que de hecho ustedes pueden hacer esto primero que eso pero yo les aconsejo que hagan lo otro porque así se va sofriendo esto lo rompemos así 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 y lo vamos a tapar para que suelte todo el líquido y luego ve lo van esbaratando así lo esbaratamos esto va a soltar su propia grasita lo que lo vamos a tapar lo tapamos por lo menos dos minutitos mientras tanto voy a echar con mucho cuidado las papas que se vayan friendo en este caso yo usé dos papas pequeñas de la papa amarilla pero usted puede usar cualquier papa deja que se tuesten que se doren esto lo vamos a acompañar este sofrito que ya está soltando su grasita con arroz blanco por lo menos yo pero no quiero decir que obligatoriamente tiene que ser el arroz blanco pero lo vamos a acompañar con arroz blanco el igual que estoy friendo papas porque va a ser con beef con papa pero puede freír plátanos amarillos maduros los plátanos maduros y también puede en vez de papitas combinarlo con plátanos maduros riquísimos perdón con beef dije me quiero acompañar el sofrito vamos a acompañarle con beef con arroz blanco y papitas y lo demás estuvo bien miren que cosa hermosa ahora vamos a unirlo le voy a echar nuestro sazón con achiote que anyway también tiene este su poco de sal lo vamos a mezclar si usted le gusta bastante este jugosito con caldito usted le puede echar su poco de agua y aquí es que le vamos a echar que no le había dicho cuando porque quería saber tenía la gata aquí vamos a echarle como medio pote de salsa si medio pote y lo vamos a mezclar miren que rica y la cebolla por eso la dejo grande porque se ve ahora lo vamos a tapar un minutito más lo dejamos como dos minutitos pero tapado y en fuego bajo así quietecito mientras tanto chequeamos las papitas que nos queden doraditas esto va a estar riquísimo ya verán el final que le vamos a dar tiempo de sacar mis papitas pago y ya verán esto quedará delicioso al gusto de ustedes que me lo pidieron y a los que no lo pidieron sé que también lo van a hacer mira que doradita y mientras se cocina esta delicia esos dos minutitos yo como me gusta con caldito le eché dos cucharadas de agua para que siguiera soltando el aceite pero eso un minutito más y ya está mientras tanto le doy sus saludos ahora vienen los saluditos sí este un saludo para María Rosa de Big Town New Jersey Anilda Torres de Juana Díaz Puerto Rico saludos a todos mis puertorriqueños a mis misis Marrero y esposo le mando un beso que siempre me ven misis Marrero a Brenda Vega gracias por escribirme a a Sally Pérez a Josimari Josimari López que dice que le recuerdo Josimari López Matías que le recuerdo mucho a su abelita gracias un honor a Paula Hernández Ponceña ella es Ponceña Paula y a Maggie Valentín espero que todos ellos reciban una gran bendición un abrazo fuerte de mi parte les mando un beso bueno vamos a terminar ya con nuestro combis entonces ahora es el momento que le vamos a agregar las papas fritas papas fritas que si quieren la pueden rociar con un poquito de sal pero no se los aconsejo porque el combis ya tiene su propia sal entonces a mi me gusta que se vean las papitas ven y ya tienen su combis con papitas impresionante impresionante perdón y exquisito y el olor es indescriptible miren eso que hermosura de combis con papitas con su caldito y todo vamos a servirlo para que ustedes vean esta delicia como se ve emplatado es divinamente rico en su color y su sabor aquí tengo mi arrocito hecho que ya me imagino que ustedes también lo tienen y lo vamos a servir con nuestro combis y papita frita hermoso entonces aquí ya está servimos nuestro combis miren que delicia que locura de color aquí está aquí por lo menos dos cucharadas miren que lindo y en este y ahora es que viene lo mejor esto viene siendo combis con papitas como le acabo de decir con arroz blanco le pones un aguacuetito por el lado y mira perfectamente le pasamos este huevito frito encima del ajos que le llaman en nuestro bello Puerto Rico a caballo montado así que le dicen este arroz blanco con un huevito encima y tu combis con papita tal y que lo pediste los aguacates que tú quieras la cantidad y también le puedes agregar un madurito por el lado y sería pero perfecto miren esto que hermosuna miren bello combis con papita arroz a caballo montado y su platanito y su aguacatito más no podemos pedir de esta delicia gracias a todos por siempre estar pendiente y darme idea de qué hacer esto se los recomiendo que lo hagan rapidito ya vieron que pocos ingredientes y de verdad que es una comida bien bien tradicional de nuestro Puerto Rico hermoso será hasta la próxima los veo pronto y los amo si escucharon música no tengo derecho a autoría y besos a todos 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 los que me saludan adiós y bendiciones si les gustó dedito arriba compártanos y suscríbanos suscríbanse los amo bye con papita frita